Luis Ornelas Muñequita ya no me das un beso Y te busco pero dices no puedo Muñequita sabes que estoy sincero No lo entiendes lo tomas como un juego Salgo a buscarte y tu no llegas luego Te llamo y llamo y me dices no puedo En una esquina fumando yo te espero Pero no llegas y yo me desespero Muñequita, muñequita Llámame por favor dame una cita Muñequita, muñequita Muñequita, llámame por favor dame una cita Muñequita, llámame por favor dame una cita Salgo a buscarte y tu no llegas luego Te llamo y llamo y me dices no puedo En una esquina fumando yo te espero Pero no llegas y yo me desespero Muñequita, muñequita Muñequita, llámame por favor dame una cita Muñequita, muñequita Llámame por favor dame una cita Muñequita, llámame por favor dame una cita Muñequita, llámame por favor dame una cita A su sudo Montaje, a su sudo Table, una pinta Ah, su sudo ¡Gracias!